Noticias Caracol 12.59 Noticias Caracol es Caribe El sector de la troja, patrimonio musical y cultural de Barranquilla fue nuevamente escenario de disturbios durante la celebración de la lectura del bando del carnaval Grace Rodríguez, ¿cuál es el balance que dejan estos desmanes? Alejandra, televidentes, fueron en total 535 personas conducidas a la UPJ y cerca de 47 comparendos impuestos por infringir el Código Nacional de Policía Lo que han dicho las autoridades es que a altas horas de la madrugada recibían llamadas de queja de la ciudadanía indicando que miles de personas se oponían a abandonar esta vía cerca a la troja y también pues habilitar nuevamente el tráfico vehicular y por ello iniciaron los disturbios Con riñas y desmanes inició la celebración de los precarnavales en Barranquilla el pasado fin de semana cuando una romería de personas se tomó la calle 74 con carrera 44 a tal punto que fue necesaria la presencia del grupo ESMAD de la policía para controlar la situación Llegan muchas quejas y denuncias de la ciudadanía inmediatamente ante estas quejas actuamos una de estas fue el tema de la troja donde se actuó se corrigió y se normalizó esa situación y se puso bajo control pues desafortunadamente tuvo que usarse la fuerza Los comerciantes de establecimientos aledaños a estas calles afirman que estos incidentes son constantes causándoles pérdidas económicas que afectan sus bolsillos especialmente los del sector hotelero quienes señalan que a medianoche recibieron llamadas de huéspedes que se quejaban por el exceso de ruido Hay muchos clientes que vienen como a tema de descansar entonces eso es supremamente incómodo también el tema de los vehículos pueden haber daños y perjuicios para el hotel La situación ha sido criticada en las redes sociales donde circulan estos videos pero ¿a qué se debe esta conducta? Lo que hay que decir más allá del tema coyuntural y pensar en una política pública de ordenamiento donde hayan espacios donde la gente puede ir a rumbear que se entienda de esa manera y donde tal vez la fuerza pública esté haciendo más una labor de acompañamiento Finalmente las autoridades indicaron que adelantarán campañas con la ciudadanía y reuniones con los comerciantes de estos establecimientos nocturnos para evitar que esta situación se repita Recordemos que para esta misma fecha en el 2018 La Troja también fue cerrada durante 10 días y el hecho causó bastante polémica en la ciudadanía pues por ser un patrimonio cultural y musical de la ciudad por ello las autoridades recalcan la importancia de acatar las órdenes de las autoridades de la policía sobre todo y de cumplir el código de policía para evitar que las próximas celebraciones también terminen en disturbios Es la información desde el norte de Barranquilla Grace Rodríguez, Noticias Caracol